Ya me sallo la molly baby, ya me siento happy, happy Cámara lenta y muchos flashes dando vueltas del efecto de la Andy Pégate un poquitito que no muerdo, si nos besamos yo te recuerdo Si nos robamos que rico por cierto, si amanecemos mañana resuelvo Pero hoy, no pensemos en eso, disfrutamos en que hay todo el proceso Déjate ir de mí Déjate ir de mí, de mí Si conectamos no es casualidad, al final cabecita afinidad Instruccionamos nuestra realidad, pero no la compartibilidad Muy rica de sientes y el ambiente, la mente flow parapente Y si bailamos me pongo tus lentes, que nos gustamos eso es evidente Ya me sallo la molly baby, ya me siento happy, happy Cámara lenta y muchos flashes dando vueltas del efecto de la Andy Déjate ir de mí 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 Déjate ir de mí